Yo no sé nada, ni participé en ningún secuestro. Esto es un error. ¿Qué no se dan cuenta cuando alguien les miente si lo ven a los ojos? ¡Véanme a los ojos! ¡Soy inocente! Allá afuera están todos mis amigos esperándome para jugar una final. Están yendo a los tribunales, hablando con la prensa. ¿Usted cree que toda esa gente se va a exponer si no creyeran en mí? Si no creyeran que soy inocente, ¡soy inocente! Ya se retiran del Tribunal de Justicia de Jalisco los integrantes del tristemente célebre Clan Greco. En este preciso momento, vemos a Aquiles Greco señalado como el cabecilla del Clan. No soy un criminal. No soy un criminal. Padrino, por favor, diles. No soy un criminal. Soy inocente. No soy un criminal. Les juro que yo no entiendo lo que está pasando. No lo entiendo. Pero ya se va a aclarar todo. La gente sabe quiénes somos. Además, salimos en todos los periódicos. Los periodistas nos están siguiendo. Mira, no te preocupes por nosotras. Pero dinos la verdad. ¿Tú sabías que esa mujer estaba ahí? No puedes creer que yo sabía eso, mi hija. ¿Sacó? No sé, algo de cierto debe haber en todo lo que dicen. No, no, no. Yo una vez vi a Darío salir del sótano con una cubeta llena de caca. No, no. Ya no. No lo vayas a repetir porque podrías comprometer a tu hermano. No, que no es cierto. ¿Que no es cierto? Nos agarraron cobrando un rescate, mamá. Nos vamos a visitar y no nos dicen nada. Les pedimos explicaciones y dicen que prefieren no contarnos para no comprometernos. No es tan fuerte. Si son inocentes, ¿qué hacía esa mujer ahí? Los... Los obligaron. Los obligaron. Yo... Yo no he podido hablar con Darío, pero yo sé que él estuvo tratando de ayudar a tu padre para que saliera de esta situación. ¿Qué situación, mamá? ¿Por qué nadie habla claro? Nadie sabe nada. Todo esto es tan injusto. Nosotros no queríamos nada que ver, pero ellos sí, ¿no? No, no. Esto ya no es vida para nosotras. No tenemos cabida en este mundo. Vayamos a donde vayamos, estamos condenadas. Vamos a vivir en un infierno para siempre. Esto ya no tiene arreglo, mamá. Ya no le hago periódicos ni revistas. Esto va a pasar. Vámonos, Abril. Yo no le hago para siempre. ¡Maril! Tique eillo con la tele. Compleo para todo arreglo. Oye... Yo no quería... Lo puedo esperar. Me llamo para... Lo siento. No, no, no. No te ves nada bien, amigo. Pareciera que tú eres el que está aquí adentro. Puede ser. Tus socios ya cantaron. Encontramos a Valdés donde Rey se deshacía de los coches. Algo oí de eso. Valdés era un buen policía. Fíjate bien, es una pena lo que le pasó. Le hicieron la autopsia a Garay. Arrojó un dato adicional. Las balas que lo mataron son del mismo calibre que las que encontraba en el cuerpo de Lupe. Dicen que de la misma arma. Una Walter, 9 milímetros. La que te regalen tu retiro. El retiro es que me obligaron por tu culpa, cabrón. ¿Por qué no me cubriste? ¿Por qué te encaprichaste y quisiste entrar a esa fábrica cuando te dije que necesitábamos refuerzos? Pero no, te aferraste. Y todo este tiempo ha seguido igual te ha aferrado. Así que ahora no me eches en cara que haya usado el arma que me regalaste para sobrevivir. Lo de Valdés, sí, fue un efecto colateral. Lo de Lupe. Lo de Lupe fue otra cosa. No tenía que haber pasado. No tenía que haber pasado. Tu papá declaró que esa mujer hacía desaparecer a víctimas de narcotráfico y a guerrilleros que mató al gobierno. Que lo hizo bajo presión para que ella entregara la lista de las personas que enterró y cremó. ¿Es cierto? No sé. ¿Cómo no sé? Al menos dime algo. ¿Qué te hizo tu papá para que lo odies tanto? Me jodió la vida. La parte dijo que obligó a Darío a ir al lugar donde los arrestaron. Pero a mí no me dejó afuera de esto. No dijo que yo no tenía nada que ver. Podría haberlo hecho. ¿Por qué te hizo eso? Perdóname por todo esto que te estoy haciendo pasar. No. No me pidas perdón. No. Tú eres inocente. Nadie cree lo que están diciendo sobre ti. Estamos todos esperando que salgas. No sé si voy a salir tan rápido de aquí, Manuela. No le pido. Sí. No. 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 ¡Gracias!